Creo que a muchos les ha pasado, bueno, nos ha pasado, que andamos por ahí en internet, no voy a especificar en qué tipo de sitios, pero ya me entienden. Y de la nada nos aparece un anuncio que dice, Daniela está a 3 kilómetros de ti y te quiere conocer, o algo así. Bueno, hace poco estaba en uno de estos sitios, eh, digo, estaba hablando de esto con unos amigos, y entonces decidí hacer este video. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas, si quieres, si no, no hay problema. Yo me llamo Juan, pero tú puedes decirme, TV Resurrection. Realmente este es un tema muy, digamos, meme. Es decir, todos hemos escuchado hablar sobre él alguna vez, hemos hecho bromas al respecto, pero como que nadie se lo ha tomado en serio, es decir, nadie se ha puesto a ver realmente qué hay detrás. Quizá por lo obvio que puede resultar saber que esto es una mentira. Pero, ¿y si realmente hay una Daniela a menos de 3 kilómetros de ti que te quiere conocer? Bueno, pues me di a la tarea de investigar, y resulta que cuando salí de mi casa a encontrarme con la tal Daniela, había un auto negro sin matrícula persiguiéndome. Nah, mentira. En realidad este y otros anuncios que vemos por ahí, así, en este mismo estilo, son simplemente sitios webs engañosos, que lo que hacen son las siguientes cosas. O sea, normalmente es solo robarte tu información, bueno, solo, para acabar vendiéndosela a otras empresas que se dedican a comerciar con ello. También es probable que el anuncio te lleve a otro sitio web repleto de anuncios, que no puedo mostrar aquí porque YouTube me borraría el canal. Que al final lo que hacen es llevarte a un bucle infinito, es decir, de un sitio web lleno de anuncios, pasas a otro sitio web lleno de anuncios, después a otro, después a otro, y así sucesivamente. Al final acabas viendo un montón de publicidad, quizá hasta sin darte cuenta. Y para quien a estas alturas de la vida todavía no lo sepa por algo por la mitad, a día de hoy un porcentaje importante de las personas que se conectan a internet todos los días, utilizan bloqueadores de publicidad como Adblock o navegadores como Brave que lo integran nativamente. Por lo que la exposición a este tipo de publicidad y por ende los riesgos que conlleva ha disminuido considerablemente. Sin embargo esto no significa que estemos 100% a salvo, porque recuerden que hoy en día incluso en las apps o juegos Android se puede poner publicidad, y ni hablar de YouTube o Facebook. De hecho planeo hacer un video hablando un poco acerca de la publicidad en estas redes sociales, porque hay algunas que, bueno, bueno. En fin, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Alguna vez les ha aparecido por ahí un anuncio de este estilo? Déjenme saber su opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren, compartan este con ese amigo que vive metido en esos sitios que ya sabemos, y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Chao.